En el día de hoy, les traigo un video tutorial de cómo hacer puentes. Bueno gente, yo anteriormente ya había hecho un tutorial, pero esta es la segunda parte. Porque esta vez no vamos a hacer unos puentecitos así, no están cansados, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el Jambritz Mongual y el Jambritz 2.0, así le puse. Entonces gente, sin más nada que decir, comencemos con el tutorial. Bueno gente, ya estamos aquí. Bueno gente, para hacer los puentes, esos que les mostré en Android, porque solo se pueden hacer en computadora, pero les traigo tutorialmente para hacerlo en Android. Bueno, tenemos que descargar una aplicación siempre que me pregunto, ¿no? Rayclat, ¿está utilizando Hats Autoclip? En sí es como un autoclip, pero no te van a detectar el autoclip con el de hacer puente. Entonces sí que no voy a pasar nada. Vamos a compartir lo que me he instalado. Si no saben cómo configurarlo, yo lo voy a dejar en un video de una descripción de alguien que lo explico muy bien, porque no he hecho yo. Vamos a darle, donde dice, aquí en el más, el plan de... Le damos en el A, le damos K-Code, bajamos así un punto alito, o dice K-Code A, y le damos. Bueno, parece que... Bueno, aquí donde están esos tres puntitos, le damos, le dice Repilla. Le damos, le damos Hold On, y Done, Record Trigger, se los recomiendo subir volumen, le damos, y ya. Le damos a esto de acá, Sabe, para salvarlo, y ya. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a activarlo. Ah, sí, eso ya viene con las conclusiones. Y voy a dar una pequeña cosa, porque esto es un Minecraft. Bueno, gente, ya está en la primera, vamos a darle a ustedes un其實, pues si quieren un hermano, este, lo voy a dejar en un video, ya. Voy a dejar el video, para hacer el video. está cargando, vamos a donde dice tecla de reto vamos a darle aquí, donde dice usar, que había obtenido usar, objeto, colocar bloque solo un volumen, ya que tenemos una cofugia y así tendrá y ya después de esto, mira que si nada para hacer estos puentes de un mate vamos a ver que está así, más o menos ustedes sepan apuntamos aquí, sube un volumen y vamos a apuntar para ver y a un punto ya no era eso era todo ahora les voy a enseñar para hacer el móvil el móvil, deseamos así el móvil, pero para que quede bien le damos acá el papel, que se me fue medio clic me regreso y vamos aquí y ustedes dicen y el destatamiento porque tiene este efecto se llama fatiga de extracción recuerden que tiene ese efecto listo, ahora les voy a mostrar lo que es el Jambris 2.0 como se hace vamos a ir apuntando más o menos bueno, aquí se me pasó un bloque vamos a ir apuntando más o menos ahí caminamos y vamos a ir saltando 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 y 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 yo voy a la frente de su madre, hay que decir adiós